en este momento recibimos damosos los buenos días presentamos el comentario de nuestro compañero Calil Michel Presbot. Buenos días República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones especiales para don bienvenido Rodríguez, don bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, y de forma especial a un gran hermano nuestro que está celebrando su cumpleaños, el día de hoy, el buen amigo Luis Miñoso, nuestros mejores parabienes desde acá, desde la empresa y los compañeros para él en su reto de vida contemporáneo. Mire señores, ayer hablábamos del tema de la pertinencia de ley de la revisión de la variación de medida de coerción con el tema del caso Antipulpo, Alexis Medina y una serie de imputados. Eso generó una serie de reacciones en las redes sociales en donde vi que el debido proceso establecido constitucionalmente y positivado por las leyes dominicanas pasaron a un segundo plano y lo que se manifestó fue un tema de una volcadura de ira, de rabia, de odio contra una medida que procedía. En ese contexto he visto que también mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra han abordado el tema de el odio y de esta violencia que arropa la república dominicana. Y justamente esa es la reflexión que quiero compartir hoy con ustedes. Mi profunda preocupación por el odio que veo que se ha desparramado como cultura transversalizada en todo lo que es la sociedad dominicana. El odio es un sentimiento antiquísimo humano en donde se tiene y se define como tal la repulsa, el desdén por algo o por alguien. Desde la teología, por ejemplo, en Génesis uno cuatro, se relata como los hijos de Adán, Caín y Abel, Caín mató a Abel por un tema de celos que lo generó, pues el odio de la preferencia de su padre y el todopoderoso a este. Según Descartes, René Descartes, el odio no es más que la reiteración del sí mismo en lo que está mal. Pero si vemos la definición aristotélica para Aristóteles, el odio sencillamente es la decisión de destruir lo que me molesta, lo que detesto. Pero la mejor, creo yo, que es la que da Sigmund Freud, que establece que el odio es la reiteración del yo, es la aniquilación de lo que me causa infelicidad. En ese contexto, ¿cuáles son las causas que generan el odio en el individuo? Las inequidades, las razas, los credos, los privilegios, y ¿cuáles son los efectos de este odio? Bueno, el resentimiento, el malestar, la ira, la inconformidad, la intolerancia. Cuando este fenómeno se colectiviza, entonces se genera el odio social, que es una fase en la que estamos transitando en República Dominicana. Es la fase más peligrosa. Correcto, hermano, que yo te escuché, correcto. Es la fase más peligrosa, porque puede conducirnos nosotros a un estado de barbarie. Claro, primitivo, desprovisto totalmente, de toda lógica. De irrespecto a la vida. Claro, entonces, esta parte, pues, analizando la sociedad Dominicana, ¿cuál es ese elemento que motiva el odio colectivo en el que estamos viviendo? Nos damos cuenta que nuestras diferencias y generaciones de odio no son por un tema de raza. Aquí todo el mundo es prieto, todos somos prieto. No es por un tema de credo. Aquí todo el mundo es cristiano y se antiguado por la virgencita de la Alta Gracia. Nuestro odio viene generado por un tema de diferencia de acceso a lo económico. Quien mejor retrató esto fue el profesor Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana, publicado en febrero de 1970, en donde establecía un elemento desprovisto de una clase gobernante, pero una clase alta, una clase media, muy pequeña en ese momento, y una pequeña burguesía pobre y muy pobre, lo recuerdas Felipe. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la situación de República Dominicana actual a la luz de la presión y el escaparate de exhibición que constituyen las redes sociales que presentan una vida de boato, de riqueza, y de despilfarro? Tenemos clases que son económicamente superior, aquí no hay castas, económicamente superior, económicamente intermedia, y económicamente inferior. La superior es una clase de privilegiados, en donde por derecho divino, después que se han servido, hablándolo claro, señores, después que se han servido de todas las facilidades del Estado dominicano, pues entonces no quiere que haya movilización de las clases inferiores en términos económicos hacia su espacio de privilegio. Por eso usted ve que se inventa la ley 340-06, para que no haya democratización de los presupuestos en participación en obras públicas, por eso usted ve lo difícil del acceso al crédito para cualquier joven que quiere emprender un negocio, por eso usted ve el alto costo del dinero y muchísimas trabas que le ponen para que la gente se mantenga abajo. Entonces, evidentemente, hay un odio social de arriba hacia abajo. Después viene la clase económicamente intermedia, que es la más sufrida y presionada, porque es oprimida por los de arriba, pero carga con los de abajo. Esa clase media que tiene que autogestionarse la vida de manera muy costosa, tiene que pagarse la educación, tiene que pagarse la salud, tiene que pagarse el transporte, tiene que pagarse la vivienda, pero tiene que pagarse hasta la diversión que pueda de manera natural una ciudad brindar. Hay algo que es mucho peor, tienen que pagar los impuestos. Ahí va al final. Porque tienen que pagar los impuestos para, y además de eso, tiene los servicios, con los cuales se supone que tienen que redistribuirle con los impuestos que pagan. Correcto. Que entonces también pagarlos. Entonces dejé de último, que es la que tiene que pagar los impuestos que cargan con los de abajo. De una manera extraña, no sé si por una forma de subordinación. Pero cargan con los de abajo y con los de arriba, porque los de arriba lo que son es retento. De una forma extraña, tal vez por un nivel de subordinación, porque son empleados por la parte superior y demás, o somos en ese contexto, pues detesta y se resiente con el de arriba, pero odia y castiga al que desde abajo, con maniobras fraudulentas, pues asciende con un salto de garrocha a la parte económicamente superior. Eso le explica, y fíjese, cómo esas redes sociales compuestas por una clase media justamente sufrida, te condena álgidamente, caray, pero qué bárbaro, cómo sueltan a este hombre si se robó tanto y qué sé yo cuánto, porque entiende que con sus impuestos, este tigeraje le inhabilita las posibilidades de vivir mejor. O también cuando hay un raterismo, que un ladroncito de patio le dan con todo, pero usted nunca ha escuchado en redes sociales, o muy pocas veces, un tema de ataque frontal de odio a tantos empresarios evasores, que son tan criminales como los políticos ladrones, pero esa es la sociedad que tenemos. Entonces, odio de arriba hacia abajo. Pero ahí es que la cosa se pone buena, señoras, señores, porque si bien es cierto que ha habido odio social de arriba hacia abajo, ahora también lo hay de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa clase económicamente inferior, sencillamente desprovista de todo, excluida de todo, los medios de subsistencia que le brinda la sociedad dominicana son altamente violentos. Si se tiene que hacer de una profesión es rompiendo brazos violentamente para abrirse un espacio. Si es en la música o con el dembow es violentamente. Si es con el deporte violentamente. Si es como narcotraficante o si es como delincuente es rompiendo en la calle por la calle en medio. Entonces, en ese contexto se genera un odio desde abajo hacia arriba. ¿Dónde queda eso evidenciado? Señores, aquí hay abogados que pueden corroborar lo que digo. Hay sentencia que la da uno que viene de ese nivel de la judicatura porque fulano es blanquito. Este blanquito lo voy a condenar. O si no, cuando se da un atraco donde hay una muchacha estudiante que es atracada y para quitarle un jodido celular, coño, la matan. No es el celular, es que te estoy castigando porque tú has tenido lo que yo no tengo. Entonces, hay un odio visceral. Pero el mejor caso que retrata eso, ¿Hasta dónde está llegando este fenómeno, amigas y amigos? Lo retrata el caso reciente del día de ayer de Chelsea Bautista García, la hija de Mayovan Ex Bautista y Chedi García, que ella es actriz, comediante, y ahora ha grabado dembow. Pues resulta que los muchachos del género demboceros del patio han dicho que ella no puede grabar dembow porque ella no es del barrio, ella no acogió grajo, ella no es del patio. Y ella, de manera muy correcta, en un video que está rodando por redes sociales, les ha respondido, pero venga acá, y es que para ser dembow hay que ser del patio, o ser del patio y el barrio te garantiza que tú eres dembow cero. Esto es un tema de música o es un tema de clases sociales, pero hay un nivel de odio. Entonces, en ese contexto, yo lo que veo que es un fenómeno preocupante, multifactorial, pero que tiene una génesis en República Dominicana, que es económica, y por eso el Estado puede jugar un rol determinante en la reconversión de su papel para la redistribución de lo que es la riqueza. Señores, repensemos República Dominicana, vamos a hacer que como las naciones más desarrolladas con una clase media amplia, la gente pueda vivir con más paz, con más sosiego, con más tranquilidad, que pueda conseguir su dinerito para emprender, que pueda conseguir su dinerito para educar a sus hijos, que pueda conseguir con que tener paz para vivir, para que tengamos un país más llevadero, porque como decía Mahatma Gandhi, el que no vive con paz consigo mismo, vive en guerra con el mundo entero. Ahí se los dejo. ¡Lévatelo Kundo! ¡Gracias por ver!